Anoche, cuando William, Willy Hierro me llamó, sentí otro tipo de aliciente a darme la noticia de que la bachata ha sido reconocido como un valor inmaterial de la humanidad. Pero sí me gustaría que a partir de este reconocimiento, los elementos culturales se reúnan y de una forma seria hagan clasificaciones. O sea, ¿cómo decirle a ustedes para que no se me vaya a acusar, no es que yo me opongo a este premio, pero todo está tan corrompido como esos sujetos, el mismo José Antonio Rodríguez, que fue ministro de Cultura, que no era, que tenía una base cultural como para llegar a ser ministro, y una serie de figureros le han sacado o le quieren sacar una ventaja extraordinaria a este asunto de la bachata? Y de una forma tímida, como diría Roberto Sando, de una forma tímida, hay cosas de la bachata que todavía yo creo que hay que clasificarla. Hay tres tipos de bachata, la bachata original, la de unos 50, 60, 70 años, la bachata rastrera, esa bachata con unas letras fuertísimas, y la tercera, la bachata tecnológica, que tienen nuevos instrumentos, y hay una bachata nueva que hay que sacarle su comida aparte, como el caso de Juan Luis Guerra. La bachata rastrera, o sea que yo creo que este premio debemos sacarle más ventaja, haciendo nosotros mismos, porque yo les confieso a ustedes, yo no creo ya en esto de la ONU, la ONU, la OEA, la UNESCO, están llegando tantos tígueres a dirigirse a instituciones, que yo se lo digo con honestidad. Para mí, nada de eso es confiable. Desde que dijo Juan Bosch, que Víctor Gómez Berger, reformista, pretendía, Juan Bosch cuando estaba vivo y estaba lúcido, hablando de algo de 30 años, que quería ser secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Juan Bosch dijo, eso se ha cualquerizado, y por tanto, él puede llegar. O sea que yo entiendo que eso de la UNESCO, cuando se reconoció, por ejemplo, a San Pedro de Macorís, hace como unos 20 años, o algo así, aún todavía estaba sólida, pero esos funcionarios que tienen todas esas instituciones ahora, muchos de ellos son gente que se ganan esos puestos por chanchullos, o sea que yo se lo digo con honestidad. Hay tres clases de bachata que hay que clasificarla ya con este premio. No voy a decir antes de este premio. La bachata tradicional, la bachata rastrera, y la bachata tecnológica, que ahí están incluidos, la bachata de Romeo Santos, que se ha convertido en un fenómeno que este muchacho hasta a nivel mundial en Japón y en China, pero los que pasamos de 50 años sabemos que por esa, por esa, por esa bachata no debe ser el reconocimiento. Esto es una actitud que yo la estoy ahora, la estoy disparando, pero estoy invitando a, me hubiese gustado invitar a la ADP como sindicato de maestros, pero precisamente la ADP anda también con su crisis cultural. Será, a la UAS anda también con crisis cultural. Será a las universidades de RICO la que hay que pedirle, que haga reuniones, cónclave, congreso, porque en verdad que esto de la UNESCO, yo no me he puesto a celebrarlo con, le dan a la olia pam pam. Esa cosa, la UNESCO, la OEA, la ONU, están llegando individuos que antes no se atrevían a llegar.